Cuando el sol cae un día más Sé que no quieres dormir La pasión nos vuelve a desnudar Porque sin ti yo no sé vivir Y en la oscuridad de enloquecer A un hombre y una mujer La vida sin amor es un fuego sin pasión La vida sin amor no sirve ya en mi corazón Pues olvide amar Lágrimas que nunca lloré Suplicas que no te di Un mundo igual que solo sabe huir Dejando atrás todo mi sufrir En la oscuridad y el sobrepien El alma calma su sed La vida sin amor es un fuego sin pasión La vida sin amor no sirve ya en mi corazón Pues olvide amar En la oscuridad y el sobrepien El alma calma su sed El alma calma su sed La vida sin amor es un fuego sin pasión La vida sin amor no sirve ya en mi corazón La vida sin amor no sirve ya en mi corazón La vida sin amor no sirve ya en mi corazón La vida sin amor no sirve ya en mi corazón La vida sin amor no sirve ya en mi corazón Gracias.